Y a esta hora, 11 y 30 minutos de la mañana, nos vamos nuevamente con nuestro compañero Luis Enrique Araujo en el Cuartel de la Montaña. Gracias Verónica nuevamente por este contacto y gracias a todos ustedes, pueblo venezolano, por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares. En esta oportunidad vamos a conversar con otros intelectuales que estarán en esta clausura de la red de intelectuales y movimientos sociales que se realiza acá en defensa de la humanidad. Y para conocer detalles acerca de quién se trata, le contamos que es un estudioso de la economía y es escritor de esta obra, que es un obsequio para el pueblo venezolano, El pensamiento económico de Hugo Chávez por su escritor, un doctor en economía, Alfredo Serrano Mancilla. Bienvenido Alfredo a este encuentro por Venezolana de Televisión y quisiera que nos comentara, y lo hablamos al principio, en este momento histórico donde el capitalismo ataca como nunca a los pueblos del continente, a los pueblos del mundo, en qué contribuyen este tipo de encuentros y este tipo de obras. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que la importancia del encuentro de intelectuales y de este documento es profundizar en alguien que ha logrado transformar la realidad social en Venezuela. Ha dado un ejemplo no sólo con un relato y con una teoría, sino desde que Toma, apoyado por todo su pueblo, consigue en tiempo récord resolver gran parte de la deuda social que heredaba el pueblo venezolano de América Latina y de Venezuela. Y lo importante es que fue dando infinitas pistas de por dónde había que ir construyendo una propuesta económica sólida. El tema bolivariano es determinante para entender que, frente a una resistencia del capital transnacional, sólo puede ser con alianzas regionales. Y además, un tema fundamental para Chávez, que yo creo que es importante de estudiar, es que le dio prioridad a la economía del ahora, del ya, de las urgencias, de las necesidades. Es imposible planificar el largo plazo si no está resuelto el hambre, la educación, la vivienda y la sanidad en el corto plazo. Esto fue propio a partir de las misiones, fue construyendo un estado de las misiones que permitió, en última instancia, dar respuestas eficaces a la población. Y de ahí es el resultado hoy en día, que a pesar de una contracción económica, la tasa de desempleo sigue a la baja, la tasa de pobreza sigue a la baja, la desigualdad sigue a la baja. Siempre hay disputas, tensiones y retos. Es no parar. Chávez decía siempre su salto adelante, el golpe de timón, rectificar para reimpulsar. Pero esto no quita que los logros sociales es una evidencia en el pueblo venezolano. Esos datos que usted manda al comandante Chávez es seccionar político, económico. ¿De qué manera ha impactado en América Latina? ¿Cómo lo vio usted? Chávez inaugura un cambio de época en América Latina, porque primero logra convencer a la región de que sí se puede ganar elecciones contra corriente. Y de hecho no solo gana, sino que además resiste un golpe, no, dos golpes en un mismo año, en el año 2002. Y además logra convencer en América Latina de que sí se puede no solo ganar elecciones, sino transformar las realidades cotidianas de los ciudadanos de un país. Y es a partir de ahí que abre, abre, inaugura, funda, primero solo, pero luego poco a poco cada vez más acompañado, una región que no necesita pasar por el norte para resolver los problemas del sur. Chávez había leído desde hace mucho tiempo el término sur y lo rescate encima de la mesa. Hoy en día es común hablar de UNASUR, Telesur, Banco del Sur, y es fundamental porque eso ha sido gracias a la irradiación del pensamiento económico de Hugo Chávez. Ahora, cuando nosotros evaluamos las dimensiones de ese pensamiento y la realidad concreta del pueblo venezolano, hoy en día víctima de una guerra económica con un presidente obrero que trata de enmendar aquellos ataques, ¿qué puede conseguirse de parte de Chávez para tratar de poner este barco en favor de la revolución bolivariana? ¿Qué consejo usted haría? Yo creo que en el último capítulo del libro trabajó justamente lo que Chávez nos dejó como legado programático, hacia dónde habría que ir. Él en su plan de la patria, en el golpe de Timón, se da cuenta de todo lo logrado, de todo lo que no se puede perder, lo que ya debe ser irreversible, ya no hay vuelta atrás. Pero por otro lado plantea los siguientes retos a futuro. El tema de la gran revolución productiva, el tema incluso de la economía del conocimiento. Hoy en día, en una era nueva, es fundamental producir conocimiento para no importarlo de afuera. Son aspectos centrales, el tema de eficiencia o nada, como él cuestionaba, incluso el tema productivo para evitar tantas importaciones. Hoy en día hay una suerte de esa guerra económica que se aprovecha de un rentismo importador. Especulan comprando afuera y vendiendo adentro, y crean una ruta del dólar a favor de unos pocos. Yo creo que Chávez en su última etapa, él decía, tenemos que cambiar el metabolismo todavía, que sigue dentro del capitalismo, dentro de este proceso. Ahora, así como se reúnen acá, también se reúnen los centros de pensamiento en defensa del capitalismo y en defensa de todas estas tesis que oprimen a las mayorías. ¿De qué manera usted cree que puede contribuir a largo plazo esta reunión de intelectuales, de gente que piensa cómo defender los derechos de la humanidad para garantizar avanzar a un estado de igualdad y de justicia que se extienda más allá de las fronteras latinoamericanas? Es la batalla de ideas. Si hay una disputa mundial, hoy en día escucha al señor Hausman, profesor de economía que vive en Estados Unidos, dice cualquier cosa y encarece el bono público venezolano. Justamente la disputa de otros intelectuales es precisamente explicar, intentar sobre todo afuera explicar también cuáles son las ventajas de este proceso y también sus tensiones, contradicciones con cierto rigor, pero es una batalla fundamental que las redes intelectuales no pueden estar explicando cuestiones del pasado, sino tienen que justamente poner toda su herramienta para la década en disputa que se viene adelante. Yo creo que después de esta década ganada en buena parte de América Latina, se nos presenta otra vez más una década en disputa y es fundamental que los intelectuales participen proactivamente y no vayamos detrás de los procesos, sino vayamos en vanguardia. Y me parece que es fundamental hoy en día porque a nivel internacional los centros de pensamiento de la derecha están siempre por delante marcando cuáles son las estrategias de guerra económica en el caso venezolano. Ahora, en ese tema del papel del intelectual, Hugo Chávez era muy defensor de la tesis granciana y hablaba sobre la importancia del intelectual orgánico. Nosotros hemos visto en Venezuela cómo este papel del intelectual orgánico se va profundizando e incluso en las comunidades tenemos nuestros propios intelectuales de las comunas y diferentes sectores del país. En ese sentido, ¿cuál debe ser ahora el papel que deben empezar a asumir? Porque fue un momento de formación, ¿verdad? Pero parece que ahora viene la disputa, la defensa. ¿Cuál debe ser el papel? ¿Cuál debe ser la herramienta fundamental de estos nuevos defensores de los derechos humanos? Yo creo que hay como muchos planos. Un plano fundamental es el comunicacional, incluso en materia económica. Es interesante y es necesario ir reinventando el relato. Creo que Chávez un aprendizaje de él fue que permanentemente fue construyendo nuevas categorías hacia adelante. Y es ahora fundamental que esas personas que tienen ciertos liderazgos sigan explicando el momento histórico de hoy en día, que ya no es el de hace una década. Hoy en día sí puede haber alguna cuestión que hay que resolver, pero se ha logrado mucho. Hay que explicar además el coste de lo logrado. A veces uno piensa que todo es milagroso, que todo cae del cielo. Más allá de que se tenga petróleo, ese petróleo habría que recuperarlo, transformarlo y además construir viviendas. Yo recuerdo el año 2011, la cantidad de viviendas sociales que se hizo en este país. Eso no solo es un milagro, sino es un coste, tiene un coste presupuestario, porque había que hacerlo en tiempo récord. Es algo muy propio del paradigma económico venezolano. Todo se resuelve en tiempo récord y eso tiene un coste y eso hay que explicarlo. Hay que hacer pedagogía. Chávez siempre decía que no hay una política económica correcta si esta no tiene una explicación económica ideal. Hay que explicar, hay que hacer pedagogía a los Simón Rodríguez, porque no hay emancipación si no es con un empoderamiento de la mayoría y para esto requiere relato. Como usted lo menciona, habla de estos 10 años, por las cosas que se han vivido pareciera que fuera mucho más tiempo. Y en estos días en conversaciones uno aprecia como tal vez los grandes acontecimientos de toda la edad moderna se han vivido en Venezuela en los últimos 20 años. En ese sentido, ¿cómo usted vislumbra el escenario actual político de la revolución bolivariana y los retos que le quedan por cumplir en estos últimos minutos que nos quedan en esta entrevista? Yo creo que pensando siempre en ese salto adelante, y creo que cuando uno plantea salto adelante es intentar justamente conservar todo lo que se ha conseguido. Es importante explicar que no se puede perder el término de educación. Incluso hasta la propia derecha opositora no se atreve a hablar de reducción del gasto social. No se atrevió en las últimas elecciones ni en las anteriores. Es importante, insisto, hacia adelante. Siempre pensar, incluso que hoy en día el pueblo venezolano ya es otro. Ya no solo pide alimentación, sino ahora pide comprar ciertos patrones de consumos distintos porque la velocidad del patrón de consumo en este país es verdaderamente inaudito. Por lo tanto, hay que seguir mirando como que el pueblo no es un pueblo estático, sino son nuevas demandas legítimas. Y Chávez siempre entendía que el pueblo siempre va por delante. Y así lo dijo en el Caracazo. El pueblo se nos adelantó. Y ahora hay que seguir escuchando al pueblo para ver qué va pidiendo en materia económica, que es fundamental para resolver no la guerra, sino pasar a la paz económica. Finalmente, usted lo decía antes de esta entrevista, el gran pedagogo que fue Hugo Chávez y la capacidad de estos temas, a veces temas mucho más complejos, digerirlos y transferirlos al pueblo de manera transparente, inteligible. En ese sentido, ¿cómo usted le diría al pueblo venezolano lo que está viviendo y el consejo que le daría para que esta revolución siga siendo un ejemplo de paradigmas en las nuevas democracias del mundo? ¿Cómo lo diría? Consejo es una palabra muy fuerte y como extranjero no me atrevería nunca a dar un consejo a este pueblo que probablemente me ha enseñado más de lo que yo pudiera decirle. ¿Alguna sugerencia? Sí creo que es importante entender que lo logrado tiene un coste político y un esfuerzo político muy importante. Y a veces uno puede perder a veces la visión de largo plazo y estructural porque hay un error determinado en una esquina determinada. Esto que hay que resolverlo y que hay que pujar y disputar por ello no puede eclipsar todos los cambios que se han conseguido y han logrado que hoy en día, hablemos de una época postno-liberal sólida, se hay una tasa de desempleo muy baja y son grandes avances y grandes mejoras. Es una economía diferente donde pone en el centro al ser humano y no al capital. Ya no es negociable el estado de las misiones, siempre misiones, la inversión social no cae. Yo le explicaría justamente que piense siempre en términos de perspectiva histórica. Muchísimas gracias, Alfredo Serrano. Mancilla, como ustedes acaban de apreciar, es el escritor de una de las obras El pensamiento económico de Hugo Chávez. Y es importante entender que Venezuela sigue rompiendo y creando paradigmas en el mundo entero. Y esos paradigmas se escuchan acá, se entienden aquí y siguen trascendiendo la historia política venezolana. Es la invitación que le hacemos para que se mantengan ustedes muy atentos a las entrevistas que se realicen desde acá porque tendremos mucho más entrevistados para todos ustedes. Por el momento volvemos al contacto a los estudios. Adelante. Así es, Luis Enrique. Importante información que se genera desde el cuartel de la montaña con esta red de intelectuales que se encuentra debatiendo en nuestro país.